Yo soy poder, porque si quieren nada, no mi lloramiento Sin nadie, solo soy una adulta sin leer Solo soy una adulta sin leer, solo soy un marido de Dios Y hasta los años que soy una adulta sin leer Me deshacen solita se dice que me toquen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!